Esto es From Perú en un minuto. Diversidad cultural y de sabores peruanos vivieron los asistentes de la zona Perú en la Semana de Líderes Económicos de APEC Perú 2024. La barra 360 que incluía platos icónicos preparados con superalimentos, degustaciones de café peruano, pisco y chocolate de alta calidad, reafirmó nuestro compromiso con la sostenibilidad y la tradición. Periodistas de todo el mundo disfrutaron de presentaciones de danzas típicas y un monumental retablo ayacuchano. 50 productores de café peruano de alta calidad de 10 regiones del país negociaron ventas al extranjero por más de 15 millones de dólares con compradores de Asia, Europa y Norteamérica en la rueda de negocios como parte del FICAFE 2024. Una delegación de marcas peruanas presentó en Miami lo último de sus colecciones Primavera-Verano, en la que se resaltó la versatilidad de sus diseños durante el Latin American Fashion Summit Pop-Up, una de las plataformas comerciales más importantes de la moda en la región. PromPerú entregó la licencia de uso de la marca Perú a Deep Ework Callao, el principal terminal de contenedores del país. Con ello, se contribuirá a seguir promoviendo la imagen de nuestro país a nivel internacional. Esto fue PromPerú en un minuto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.